Desperté antes que la mañana Con las estrellas brillando en mi cama Me subí en un avión doce horas y no dormí nada Me miraba la noche infinita desde la ventana Y tú seguías sin darte cuenta que te buscaba Mientras se corría tras el amanecer Solo pa' verte, solo pa' verte Nos tragué en una isla desierta solo para verte Solo pa' verte, solo pa' verte Acabé cada estrella del cielo solo para verte Me gusta tanto quererte Que lo hago todo pa' verte Quiero tenerte delante respirando tu aire caliente Porque me gusta tanto tu temperatura Contigo el verano no se acaba nunca Y la noche es menos oscura entre tanta ternura Y tú seguías sin darte cuenta que te buscaba Mientras se corría tras el amanecer Solo pa' qué Solo pa' verte, solo pa' verte No tragué en una isla desierta solo para verte Solo pa' verte, solo pa' verte Apagué cada estrella del cielo solo para verte Me escapé de una puesta de sol Solo pa' verte, solo pa' verte Del sueño de la razón solo para verte Y si un día escucho tu voz entre toda la gente Saltaré de cabeza solo, solo para verte Solo pa' verte, solo pa' verte Nos tragué en una isla desierta solo para verte Solo pa' verte, solo pa' verte Apagué cada estrella del cielo solo para verte Apagué cada estrella del cielo solo para verte Tópica no te dice Oh yeah Apagué cada estrella del cielo solo para verte Cómo se cura esta ternura Cómo se salve de aquí Cómo se cura esta ternura Cómo se me sentí Cómo se me sentí